Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes activar el grabador de pantalla utilizando cualquier Samsung Galaxy. Bienvenidos a comohacer.com El grabador de pantalla no es más que un apartado que nos es bastante útil cuando queremos grabar los procesos que estamos haciendo en nuestro celular. De esta manera hacemos como una captura de pantalla, pero es a través de un video. ¿Qué pasa? Que los Samsung Galaxy de cierto año en adelante tienen esta opción incorporada en su menú. De hecho la conseguimos en el menú desplegable. Hay otros Samsung que de pronto son más viejitos o son de gama más bajita, sobre todo los más gama baja. Estos teléfonos no traen el grabador de pantalla incorporado, así lo busquen por mar y tierra en cualquier parte del menú. No lo van a encontrar, pero no se preocupen porque a continuación me tomé la tarea de buscar cuál es el grabador de pantalla de la Play Store que es mejor compatible con un Samsung. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Bueno amigos, acá lo que vamos a hacer es irnos a la Play Store. Como ven ya había buscado grabación de pantalla y video. Esta es la aplicación que vamos a usar. Miren que yo acá tengo grabar pantalla, de hecho estoy grabando pantalla con el incorporado, pero de pronto si a ti no te aparece aquí en el menú desplegable es porque no la tienes. Vamos a descargar nuestra aplicación. Sí es cierto que es un poquito pesada para comparar con otras, pero se descarga rápido. La abrimos y lo primero que tienen que hacer es darle todos los permisos que le piden. Les va a pedir permisos de sobreposición, les va a pedir permisos de fotos, de videos, accesos al audio. Este panel de que pueden hacerlo pro, pueden quitarlo con la X en la parte superior, no es obligatorio que paguen, ¿listo? Lo único es que pues si tienen que ver ciertas publicidades cuando entren a la aplicación. Ahora bien, empecemos. Miren que ellos mismos les dicen que cómo funciona. Conceder permisos, hacen clic ahí en el botón y les van dando los permisos a todo lo que piden. Porque es importante que esta aplicación funcione correctamente y como es externa, pues obviamente tienen que controlar el tema de qué sí puede y qué no. Una vez otorgados todos los permisos, miren que ya aquí me dice que no, ustedes le dan ese botón rojo que está allí y ustedes ya podrían comenzar a grabar pantalla. Como ven acá, lo inician de una vez. Yo no puedo porque ya estoy haciendo una, entonces se sobrepondría. Pero así les funcionaría perfectamente. Listo, amigos. Como ves, es bastante sencillo poder instalar esta aplicación y utilizarla. Vas a tener un botoncito flotante alrededor para que puedas controlar el pausa, el play o parar el video. Y todas las grabaciones se van a guardar directamente en tu galería de fotos. Así que déjame en los comentarios si este tipo de aplicaciones fueron útiles para ti. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita.